Venga, vamos. Estos robots son completamente autónomos. Eso significa que no hay ningún control remoto. Una vez que empiece el partido, tú llegas, lo prendes y el robot debe ser capaz de jugar por sí mismo. Para esto, sí existe un controlador, es un árbitro electrónico, que lo que está haciendo es mandando una señal de en qué estatus está el partido. El partido está parado, está jugando, y le va diciendo a cada robot, cuando va mandando una señal que dice, bueno, el robot, por ejemplo, el equipo de Cyberlords, va a tirar hacia la portería amarilla. Entonces, estos robots captan esa información del medio, y ellos solito deben ser capaces de ir, buscar la pelota, buscar su portería, y bueno, por ejemplo, si se caen, los robots son capaces de levantarse por ellos mismos. Ellos detectan si me caí hacia adelante, bueno, ¿cómo me voy a parar? No, pues así, así. Si me caí hacia atrás, ¿cómo me voy a parar? ¿Cuánto tiempo se tardan, Carla, en que un robot esté ya en estas condiciones listo para jugar un partido? Es complicado, es complicado, nunca acabas. Siempre vas a encontrar algo que mejorar, algo que cambiar, siempre va a salir una nueva tarjeta, una nueva cámara, algo que se me cae de lo pequeño. Entonces, esto es de ir improvisando. Nuestros primeros robots los tuvimos listos en seis meses. Entonces, ya esos robots ya no se usan, ya no cumplen con las características de esta liga que va evolucionando. Cada año van cambiando las características porque lo que se espera es que para el año 2050 la selección que haya ganado el Mundial de Robots pueda jugar un partido contra la selección que haya ganado el Mundial de Humanos y les puedan ganar. Oye, ese es un proyecto muy ambicioso, ¿no crees? Sí, pero además es muy factible, no sé, aunque ahora hay tres categorías, la de los chiquitos, la de los medianos y la de los grandes. La inteligencia de los chicos ya es bastante acertada. Hay mucho camino que recorrer, pero bueno, por ahí ya vamos avanzando mucho en ese problema. Mientras que en las categorías grandes, lo que es el movimiento, locomoción, equilibrio, van avanzando, van avanzando, va a llegar a un punto en el que podamos juntar todo lo que hemos hecho de estas categorías pequeñas con las categorías grandes y aunque sí es un proyecto ambicioso, estoy segura que se va a conseguir. En esta ocasión les quiero presentar a mi amigo Mauricio, que él viene directamente desde Colombia y forma parte del equipo que viene a representar su país aquí en este Robocop 2012. ¿Cómo estás Mauricio? Platícame, ¿qué tienes en tus manos? Bueno, este es un robot de la liga de Small Sides. Consiste en que es un robot omnidireccional, se puede mover en todas las direcciones posibles. El control de este robot está constituido por una FPGA, es un control embebido por un micro. Para que este robot se logre mover, pues obviamente tenemos que enviarle órdenes esto se desarrolla por medio de un PC inteligente, que sería el ubicado como el árbitro o el juez de cada partido. Esto constituye dos golpeadores, con el que es el que le da el poder a la bola para que gire. Entonces consiste en un dribbler, que es el que mantiene la bola siempre pegada hacia el robot. También es un golpeador directo y un golpeador en forma de globito. Luego también tiene sus partes que es fuente de poder y simplemente todo el control se concentra en unos simplemente actuadores que le pueden dar la movilidad al robot. Parece, yo estoy segura que en el estudio también se quedaron con un signo de interrogación en la cara y parece que nos estás hablando en chino, pero bueno, tenemos muchos amigos que seguramente saben mucho de robótica y te van a entender perfectamente. Básicamente juega fútbol. Sí. Súper bien, ¿eh? Yo estoy con los equipos de Cyberlord allá, soy de Celasalle y lo estoy apoyando con todo. Vamos México, o sea, sí podemos hacerlo. 2-0, vamos ganando. Todavía podemos meter otros dos. ¿Y qué opinas de que se hagan este tipo de eventos aquí en México? Yo opino que es una gran oportunidad para muchos jóvenes y para expandir lo que es esto de la cibernética, la electricidad y todo eso, porque es un punto que podemos explotar aquí en México porque tenemos una gran capacidad. Los jóvenes, todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!